Esto es un dip de tuna que se puede tener durante el día que se está reuniendo con la familia en estos días santos en los que las personas por lo general evitan comer carne. Preferiblemente para esto se usa tuna ahumada que es la que le da el sabor diferente a este dip. El toque es que sea tuna ahumada de la preferencia que ustedes quieran. Se vierte en un recipiente. Puede ser tuna simple, sin vegetales, con vegetales, pero debe ser ahumada. Hacemos un recipiente. Esto es sencillo y fácil de hacer. Le agregamos un yogur natural. Y también le vamos a agregar con nuestro queso crema. El queso crema puede ser independientemente de la marca que ustedes prefieran. Le ponemos una pizca de pimienta y una pizca de sal. No mucha sal porque ya las tunas vienen con su sal. Simplemente le ponemos una pizquita de sal. Y si posteriormente ustedes quieren agregar, pueden agregarle un poco más pimienta. Aquí le podemos echar suficiente porque casi siempre los que comen estos son adultos. Lo revolvemos. Para que se incorpore todo. Esto se puede comer con canastitas, con galletitas, con gancho, con lo que ustedes prefieran. ¡Gracias!